La ingresa a Nuestra Señora de Francia ¡Órale! ¡Esa loca vuelta, güey! ¡Venga, arriba! ¡No me confundas ni te equivoques! ¡Nos sacos de Juárez son pasamentos! ¡Ahora sí dicen todos! De la ciudad, no te va a salir Lindo bien en tu amor ¡Qué goza! Un par de ojitos técnicos Cielito lindo de contorban Tegra sin rojo, perro sin lindo, lindo, bien, corazón Un barrio giró, cerro, cero y rindo ¿Qué contamos? Tierra dice ¿Qué pasó? Oh, 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 y hoy lo leen porque cantando salida sea rico lindo los corazones. Ay, para todo este cielito lindo Ese limón que tiene el cielito lindo Jumbo al boca No se lo desea nadie Ese limón que tiene el cielito lindo Jumbo al boca No se lo desea nadie Ese limón que tiene el cielito lindo Jumbo al boca Venga Ay, 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 ay Los corazones